¡Suscríbete al canal! ¡Patricia! ¡Vamos, Patricia! ¡Vamos, Patricia! ¡Ay, Patricia, guapa! ¡Vamos, Patricia! ¡Vamos, Patricia! ¡Ay, cómo va la mi-patri! ¡Vamos! ¿Qué viene alguien? ¡Toma, Pedro! ¡Pedro! ¡Cogerse de él! ¡Cogerse de él! ¡Oye que viene la familia! ¡Vamos! I never need to stay You never need to get off That you got away Do you be ever made again 2, 3, 4 County 2, 2 So everyone Let me go ¡No! ¡No! ¡I just wanna Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tocar mis ropas, agua viente es lo mejor También el tequila blanko con su sal de sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, el amor! ¡Ay, mi madre, mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, el amor! ¡Ay, mi madre, mi corazón! Y tú lo vas a ver Un rey no puede ser Nadie como yo Amor, ya tomelo Y tú lo vas a ver Y aquí será mi voz Más pero No, ya tomelo Y ahora tomelo No, ya tomelo ¡Gracias por ver! 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 ¡Felicidades, Patricia! ¡Felicidades, Patrick! ¡Felicidades, Patrick! ¡Felicidades, Patrick! ¡Felicidades, Patrick! ¡Felicidades, Patrick! ¡Felicidades, Patrick!